Televisa presenta Hoy quisiera despertar y abrazarte como siempre Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Mis labios no besan ya y mi corazón me pida que te encuentre donde estés Que te busque en cualquier lado, porque sigo enamorado y nunca te quise perder Y es que el tiempo me ha engañado, que pasare el tu frente a mi Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así Porque juro que te amo Aunque esté lejos de ti Aunque esté lejos de ti Buenas, vengo con Max, avísale que estoy aquí, ¿sí? Todavía no regresa, salió con su jefe Pues queda de verlo Si gusta esperarlo Gusto esperarlo en su lugar Como quiera Violeta 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 No sé si Mariela vaya a llegar a tiempo para ir a comer con los dascan ¿Y dónde anda esa niña? Seguro anda con Ivana Bueno, pues Ivana tendrá que ir a comer a su casa, ¿no? Entonces allá las veremos ¿Sabes, mujer? Yo me voy a dar un baño y me voy a cambiar De todas maneras le voy a llamar al celular, digo, más vale, viejo ¿Eh? Mariela, ¿en dónde estás? Esperando a Max en su oficina Oye, ¿ya le comentaste algo a mi papá? No No, 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 no Y no puedes traerlo al hotel ¿Cómo? ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Primero no vamos a comer aquí, ¿eh? Y segundo, porque tu papá quiere que vayamos a comer con los dascanos Y no creo nada conveniente que invites a Max, ¿eh? Mamá, pero es que yo quería que hablara con... Mira, viejita, yo pienso en mi opinión que no te busques un problema con tu papá, ¿eh? Esta comida es muy importante para él Así es que pues tú sabrás, ¿eh? Sí, ya, 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 ya entendí, adiós Uy, mi chica Ok, perfecto Mañana nos volvemos a reunir Sí, sí, señor Sí, sí, señor Nada más entrega un reporte y nos vamos No, no, Max Se cancela el plan Vamos a tener que dejarlo para la cena, ¿sí? Mi papá nos quiere llevar a comer quién sabe con quién Ah, bueno, está bien, no importa Nos vemos en la noche, ¿ya? Sí Y mucho cuidado con lo que haces, ¿eh? Acuérdate que soy muy celosa Nos vemos más tarde ¿Y lo que trae? Eres un sol Estoy aquí en mi sillón Derecho, 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 derecho Con cuidado ahora Ya, gracias De nada, doña Fausta Puede llamarme tía Tía, todos lo hacen así ¿Se puede? Pasa, hijo Hola Hola Te presento a mi nueva enfermera ¿Tu nueva enfermera? Bueno, más que enfermera, compañera Asistente Angelito de la guarda Ah, pues Qué bien, ¿eh? Lía nos va a acompañar a pasear en la tarde Sí Si no te molesta Va a molestarme para nada Al contrario, va a ser mucho más interesante Gracias Tocan muy bien Los felicito Entonces, ¿qué deciros va a dar chance? ¿Que robamos contrato? 80-20 Ya No La verdad, el concepto que tenemos para la tocada Es otro, chavos A lo mejor si la gente nos escucha, le late nuestra onda Sí Denos una oportunidad Necesitamos la lana Sí No nos vamos a fallar Me da mucha pedra, pero no, no puedo Pues solo soy el que contrata la música El empresario está buscando otro rollo Como reggaetón con salsa Lástima, porque sí la hacen, ¿eh? Pero no puedo hacer nada De todos modos, gracias por venir a oírnos Y gracias ¿Qué le ganas? Sigan intentando, chavos Gracias ¿Qué le ganas? Hasta luego Sigan ¡Ah! ¡Otro matazo! Yo ya necesito la lana Sí, igual a mí Ahora marcamos algo Y vamos a terminar tocando en el metro Oigan ¿Y si pensamos bien lo de cambiar de dinero de reggaetón con salsa? Reggaetón ¿Cómo que? Es mentado Bueno Ahorita le traigo su teda, doña Fausta ¿En qué quedamos? Tía ¿Solo tía? Sí, perdón Tía Con permiso Ay, no tardes, hija Gracias El seguro Por el seguro ¿Qué onda tía? ¿Qué te traes? ¿No te dije que iba a facilitarte el camino? Bueno, pues te la estoy poniendo en charola de plata Ahora ya no necesito los permisos de la costurera Para tener cercalía La contrataste solo para eso Y para tener una sirvienta personal Además quiero quitarle la máscara a la muchachita ¿Cuál máscara? Una de niña buena ¿Cuál va a ser? Es un nuevo personaje de mi novela Y presiento que lo voy a disfrutar enormemente Eres maquiavélica, tía Y a veces creo que eres hasta medio sádica Tú no juzgues a tus mayores Y mejor ponte a pensar cómo vas a aprovechar esto a tu favor Yo quiero ver arrastrándose por ti Está bien Si eso te satisface Yo no acabo de entender qué traes contra ella Es hija de la revista de Antonia Y quiere seducir a la gente con su falsa bondad Y dando lástimas Pero a mí no me engaña Esta niña es tan interesada como los demás buitres Y le vamos a dar el gusto, ¿sí? De irse con las manos llenas ¿Llenas? Llenas Llenas, ¿oíste bien? Pero llenas de desilusión De desgracia Hola Hola ¿Cómo te fue? Bien ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Encontré a Max Yo por un momento pensé que en nosotros En nosotros no existe No sin que antes haya aclarado muchas cosas con Max Para mí todo está muy claro No Hay cosas que no sabes Max se fue del pueblo creyendo que yo no lo quería Que no estaba dispuesta ¿Dispuesta a qué? A demostrarse ¿Y de qué manera? Yéndome con él ¿Te refieres a fugarse? Algo así Queríamos venirnos para acá, para la ciudad Y empezar algo Teníamos muchos sueños, muchos planes ¿Estabas dispuesta o no? Sí Sí estaba decidida Pero luego las cosas no se dieron como pensaba Y decidí quedarme en el pueblo A ver, a ver Déjame ver si entendí Ese tipo quería que tú te fueras con él O sea Que abandonaras a tu familia para demostrarle tu amor Es que lo dices de una manera en que suena horrible Qué asco Ese tipo es peor de lo que creí Te prohíbo que hables mal de Max No sabes lo que estás diciendo Ah, y tú sí Estoy tratando de entender y de aclarar las cosas Por eso quiero hablar con él Ah, pues qué bien Pues mucha suerte Espero que reinicien su noviazgo tan romántico Y que sean felices para siempre Pase, pase por favor Gracias ¿Qué les ofrecemos de tomar? Bueno, para mí un refresco Y a mí regálame un tequilita blanco así sin limón y nada No se toma ¿Con hielo el refresco? Sí, por favor Con dos nada más Ay, hola Susana ¿Cómo está? Mi hija viene contigo, ¿verdad? Este, sí, sí, sí Estábamos juntas Pero ella se quedó un rato más en el club Seguro no va a tardar nada Siéntese, por favor Gracias Hola, mam Buenas tardes Buenas tardes Como nadie me presenta Soy Fausta Zuluaga Supongo que ustedes deben ser los rancheros Mucho gusto, señora Mi marido tiene un rancho Pero nosotros no nos consideramos rancheros Ah, perdón Pero entonces, ¿cómo se le llama a las personas que tienen ranchos? Perdone Perdone mi ignorancia Ay, disculpa Tú, tú refresco Gracias, gracias Gracias Misterio de la lingüística, supongo Doña Fausta, su aporte Ay, qué amable Chona, Chona Ayúdale al señor Terratenientes Atender a nuestros invitados Terratenientes Sí, sí, sí No, mejor avísele a Antonio y a sus hijos que ya estamos listos para comer Sí, señor Pues tu novia está loca, ¿eh? Por lo menos tengo una ¿Quién te viera a ti tan independiente, tan...? Y esa niña viene y hace lo que quiere contigo Viene, se mete a tu lugar Te invita a comerlo, te desinvita Su papá tenía una comida Nos vamos a ver en la noche con mis futuros suegros Así que al final seguiste mi consejo Pero todos tus problemas económicos se van a resolver con ella, Max Bueno, pues ya que estamos en los consejos, ya rompe los votos de castidad Por favor, búscate a alguien con quien pasar el rato, hermano ¿Tú crees que no podría? Claro que sí, pero... Pero sabes que yo tengo bien claro lo que quiero No me digas que todavía tienes la esperanza de conquistar a Violeta Oye, te recuerdo hasta kilómetros de distancia, ¿eh? ¿Sabes? Una cosa es que yo sí sé... sí sé ser fiel a mis sentimientos Lástima que Violeta te batió, gacho De todos modos no me interesa tener una relación como las tuyas ¿Como las mías? A ver, ¿cómo son las mías? Sí, ¿cómo? ¿Cómo tan superficiales por sexo o por interés? Mira, el día que tú a mí me veas con alguien Puedes estar seguro de que voy a estar enamorado de ella Ah, y mucha suerte con tu suerte Así que va a casa Debe ser difícil tratar con esos animales No, si viera que son bien mansas Claro que nunca falta un toro alebrestado, ¿verdad, mujer? Como en todas partes Antonia, siéntate, por favor No sabíamos que tenían invitados Creo que mejor nos retiramos ¿Pero por qué, Antonia? Ustedes se conocen, son del mismo pueblo Bueno, tendrán mil cosas que platicar ¿Qué está haciendo este infeliz aquí? Oiga, ¿a quién está limpio, don Toribio? Ah, qué muchachita esta ¿Por qué no agarras un trápulo en parejas, tú? Ya vine Uy, qué cara de muerto fresco traes Y de los que espantan ¿Qué tienes? Luego platicamos, ¿no? ¿Cómo te fue con Iván, Antonia? Oye, esa chamaca es puro cuento Se le explicaron, reviene en la agencia No necesitaba ninguna ayuda Yora, ¿quién más calipicó? Sepa Déjenme hablar con él ¿Qué está haciendo este infeliz aquí? Pero miren nada más quién llegó La más educada de los Madrigal ¿Por qué dejó entrar este tipo aquí? Mira quién habla Hija, por favor Te recuerdo, Violeta, que esta es mi casa Y Justino y su familia siempre van a ser bienvenidos Gracias Claro Si no, debería de sorprender Además, nadie te ha pedido que nos acompañes, Violeta Vámonos, mamá Es que estábamos muy a gusto hasta que llegaste, Violeta No tienes que amargarnos el momento Hola, buenas tardes a todos ¿Cómo? Hijita Pensé que me ibas a abrir tú, Violeta No, no, yo no estoy aquí para eso Yo creo que lo mejor es retirarnos, Mariano Con permiso ¿Y ahora qué pasó? Nada Muchacho, no me vengas con esas Si hay alguien que te conoce, ese soy yo Mientras yo me hacía ideas en la cabeza Ella seguía buscando al tipo ese, Toribio Lo seguía buscando Hola Pensé que todo iba sobre ruedas Pero pues, ella no puede olvidarlo Ya te lo había dicho, José María Que esta muchacha terminaría rompiéndote el corazón No, no, no me lo rompió a Toribio Nadie me lo va a romper ¿Te sientes mejor, mamá? Sí, sí, gracias Usted sí sabe cómo tener la atención de todos, Antonia, ¿eh? La felicito Mi mamá no busca llamar la atención de nadie, señor Ya me siento bien A la hora que ustedes decidan, pasamos al comedor ¿Estás segura, mamá? Sí, hija ¿Antonia, de verdad? Ay, sí, Mariano Bueno, pues entonces ya, pasemos al comedor Por acá, por favor Vamos, mujer, hija Con permiso Ay, adoro las comidas de mi familia ¿Entonces iba a pelear con el novio? Sí Hombre Pues esa chamaca sí que es aventada ¿Y sigues necio con que Ella es la mujer para ti? No, no, ya no sé, Toribio Yo que tú cerraba esa puerta, muchacho Si esa muchacha se olvidó de todo Por correr detrás del primero que se lo propuso Sin importarle su mamá a sus hermanos Ya, 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 ya No me carentes más la cabeza, por favor, ya No se oye nada Ay, pues pega mal la oreja Pícale, amor Me callo, entonces Pero una cosa sí te digo Si uno pierde la sonrisa por una mujer Esa mujer va a ser nuestra petición Entonces hay que pensarlo Bueno Ahí te dejo con tu coraje Ah, estaban de chismosas, ¿verdad? ¿Nosotras? Sí, no se hagan Mejor pónganse a trabajar ¡Órale! Cada día el valor de estos terrenos aumenta Sí La zona va a acabar triplicando su precio por metro cuadrado Sí, el tal José María no tiene la menor idea De lo que van a costar esos terrenos ¿Cuánto tiempo crees que le tome enterarse? Tenemos que obligar a ese tipo a que me venda ¿Qué arreguase con la documentación que pedí? Bueno, el tipo se quedó con los terrenos Por una herencia ¿Una herencia? Sí Sí, parece que el hijo del difunto Salió más beneficiado Depende, depende Tal vez el beneficiado fue José María y no él Sería bueno localizarlo, platicar con él y ver qué opina Sí, sí, claro ¿Quiere que me encargue de eso? Ajá Pero mientras vamos con el otro heredero Tenemos que ver la manera de parar la obra Bueno, lo de los paracaidistas no sirvió de mucho, ¿eh? Es que Mariano confía mucho en el tipo de ese Si le demostráramos que no es de fiar Estoy seguro que le retiraría todo el apoyo Y sin dinero para construir José María Aldama se vería obligado a vender Déjeme hablar con el velador El velador de la construcción El que cuida los materiales Podría llegar a un buen arreglo con él Entonces yo recojo el plato de sopa por la derecha ¿Tú sirves por la izquierda? No Al revés, niña Yo sirvo, tú recoges No Mira, tú deténmela, Charola, y yo sirvo Mejor Está bien bonita tu casa, Leonora Gracias Yo quería arreglar más o menos así la mía Pero a Agustina no le gustó Pero como me iba a gustar, mujer Pues allá es un pueblo Bueno, en eso tu marido tiene razón Como que no vendría al caso Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, Malena Que aquí estamos en la ciudad y pues que es otro mundo Bueno Y hablando de eso ¿Cómo te has sentido en la capital, Antonia? Bien ¿No extrañas el pueblo? Mi mamá no extraña nada de Puerto del Cielo No sea sin rata, Violeta La empresa de cobre les dio mucho Y no es para que ahora estén renegando de ella No estoy hablando de la orfebrería, precisamente Bueno, yo creo que sería mejor que habláramos de asuntos Que nos interesen a todos Sí, muy cierto Quiero aprovechar este momento para invitarlos Este fin de semana A la fiesta con la que celebramos nuestro aniversario de bodas Ah, van a ser así pachanga y toda la cosa Sí, pachanga Por supuesto Estos años al lado de Mariano lo ameritan ¿Verdad, amor? Bueno, pues que no se hable más Aquí estaremos el fin de semana ¿O no, mujer? Sí, viejo, como tú dijas Ay, gracias ¿Servimos el segundo tiempo? Sí Porque juro que te amo Ay, ¿qué pasó? Ay, Dios mío Ay, perdón Ay, Dios mío Te manchaste Gracia viene recomendada por el padre Basilio Igual que su mamá que está trabajando con mis socios Pobrecita Se le ve que no tiene mucha práctica Oye, Ivana, ¿ya vas a entrar a la universidad? Ay, sí Ya se acabaron las vacaciones Nosotros ya hicimos nuestro examen, ¿verdad, Lía? Sí Ay, ¿también Violetita va a estudiar? Yo ya estoy estudiando No ¿Y qué estás estudiando, Violeta? Diseño de modas ¿Diseño de modas? Ay, perdón Perdón, perdón Es que como tú ya te sientes una superdiseñadora Pues yo no le veo el caso Ya terminé de comer ¿Puedo retirarme? Espera que todos terminemos Déjala que se levante, Mariano Violeta nunca se ha fijado en las buenas costumbres Yo creo que usted es el menos indicado para hablar de buenas costumbres ¿Ah, sí? Porque si yo hablara Todos se asustarían de lo que es capaz de hacer ¿De qué habla, Violeta? Que se lo explique el señor Porque yo me voy a mi cuerpo No soporto verle la cara ni un minuto más Qué margarita Voy con mi hija Con permiso ¿Podemos irnos nosotros también? Está bien, Daniel Buen provecho Muchas gracias Vamos bien